No lo hacemos igual por haber venido a trabajar un feriado. De nada. Gracias. Bien, ya está con nosotros. Un placer recibirlo aquí, Pacho Don, el periodista, historiador, escritor. Y viene a presentarnos su último libro que se llama El Che, el argentino que quiso cambiar el mundo. Pero mañana se cumplen nueve años. Perdón, mañana, octubre, se cumplen 45 años de la muerte del Che. Y lo primero que quiero preguntarle a Pacho es ¿Qué murió con la muerte del Che? ¿Qué mataron con la muerte del Che? ¿Qué cambió en la historia con esa muerte? Pacho, buen día de hoy, gracias por estar. ¿Cómo les va? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nació un mito, ¿no? Nace el mito, ¿no? Muere el hombre, nace el mito. Un personaje que sigue vivo hoy día. Porque representó, más allá de que uno coincida con sus ideas políticas, representó todo aquello que no es la sociedad que vivimos y todo aquello que en realidad deberíamos desear. La ética, la dignidad, la honestidad, la idea de que uno puede morir por un ideal, ¿no es cierto? En esta sociedad tan hipócrita, materialista, ¿no es cierto? Muy superficial. Así que, bueno, eso en Che representa hoy eso, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace que esté vivo. Hace poco veía una manifestación en el Yemen, dentro de estas perturbaciones que hay. En un África que quiere democratizarse. Y sobre la manifestación volaban dos pancartas de Che, ¿no es cierto? O sea, Che es un personaje universal. Y es argentino. ¿No es cierto? Por eso, inclusive, la tapa está tomando mate. Sí. Muy argentino. Mostrando a la cámara la tapa. Se lo prestamos a Cuba demasiado tiempo. Se lo prestamos. Sí, es verdad. Claro, porque fíjese que Che vivió 39 años y 8 de esos 39 años fueron en Cuba, pues hubo 31 años. Y todas las biografías, la gran mayoría de las biografías se han centrado en la etapa cubana. Sí. En mi biografía, que salió la primera versión en el 2003 y que tuvo muchas repercusiones en el mundo, básicamente porque yo me ocupé también, además de Cuba, de los otros 31 años del Che, ¿no? ¿Qué lo llevó a ser quien era? ¿De dónde sacó ese espíritu? ¿Verdad? ¿De dónde sacó ese espíritu el Che? Es interesante, porque eso fue algo de lo que... Por eso fue interesante ocuparse de la parte argentina, el Che, ¿no? Porque una pregunta que yo me hacía, bueno, ¿cómo se fragua un Che? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que surja un Che? Sí, sobre todo alguien tan próximo a nosotros, porque nació en Rosario, vivió la primera infancia en Buenos Aires, después se fue a Córdoba, estudió en la misma facultad que yo estudié, en Medicina, en la escuela de Paraguay, vivía en Mansilla y Araos, jugaba al rugby en Atalaya y en Casi. O sea, un personaje tan próximo, ¿cómo es que salió tan distinto a nosotros? ¿No es cierto? Y yo creo que algo de eso tiene que ver su asma, su asma es clave, o sea, su asma que era muy asmático, en su infancia tenía críticas, crisis muy complicadas, lo hizo conocer la muerte de cerca, ¿no es cierto? O sea, su principal enemigo fue el asma. Claro. Y desde muy chico tenía que pasar etapas en cama, sin ir a la escuela y demás. Él se propuso un alto objetivo en su vida, o sea, destinar su vida a algo de elevado nivel humano. En un principio él quería ser médico de leprosos. Claro, bueno, su paso por el leprosario. Claro, ¿se acuerda de la película, por ejemplo, diarios de motocicletas de Salles? Es históricamente impecable. Bueno, cuenta cómo en su primer viaje por Latinoamérica, el Che y Granado se dedican a recorrer leprosarios americanos. Vuelve a Buenos Aires, se recibe médico y parte de su segundo viaje, esta vez con Carlos Ferrer, mi amigo Calica Ferrer, en dirección a Caracas, para ir a trabajar en un leprosario venezolano. Pero en Ecuador se desvía y va hacia Guatemala a ver la experiencia de Jacobo Arréns, un presidente progresista que había tenido la irreverencia de incautarle tierras a la United Fruit, lo que generó la invasión de los marines norteamericanos, etc. Y ahí él se imbuyó de todo, digamos, una idea de la pelea contra el capitalismo. Facho, entre toda la gente que entrevistaste, que vi que fueron muchísimas, como periodista te admiro y te envidio, pero quizás la entrevista que me hubiera gustado compartir y escuchar es la de Gary Prado, el capitán de los rayos que lo captura, que de algún modo es el encargado de qué, de matarlo, de capturarlo, de terminar con la historia del Che, de darle nacimiento al mito. Bueno, el Che estaba completamente aislado en la quebrada del Churro, que es donde el Libra en su último combate. Trata de romper el cerco y ahí justo están algunos soldados de Gary Prado. Lo interesante es que al principio del diario del Che, si uno lo lee, él habla de los soldaditos bolivianos, habla con cierta ternura, digamos, porque eran soldados completamente ineficaces, además armados de Mauser, tiro a tiro. Pero luego interviene, cuando ya están convencidos de que está el Che en el Sur de Bolivia, interviene la CIA y los boinas verdes, y ahí me cuentan cosas que no deberían contarme. Y entonces los entrenan, los transforman en verdaderos rangers, o sea, al final los soldados bolivianos, el Che que no sabe lo que está pasando con esto, pero se da cuenta de que los soldaditos son ya soldados con una peligrosidad mucho mayor de la que tenía en el principio. Bueno, Gary Prado es el que conduce esa unidad y lo lleva a la higuera, o sea, a la escuela donde es asesinado. Digamos, él no es el que le pega el tiro final, el tiro final se lo pega el sargento Terán. Es quien los traslada, ¿no? Es quien los apresa y los lleva... Es quien arma la foto, ¿verdad? Porque el mundo quería chequearlo, el poder quería chequear el rostro del Che, si era el muerto, ¿no? Es interesante porque los bolivianos querían, convencer al mundo de que ese muerto era el Che. Tremendo. Entonces yo tengo las fotos del Che cuando recién es muerto en la higuera y las fotos después que son las que le sacan cuando está atendido en la batea del hospital de Valle Grande, que son las fotos impresionantes, ¿no? Esa foto con los ojos abiertos... Él parece mirarlos. Pero que mira. Mira, es tremenda esa imagen. Y es porque lo han acicalado, lo han limpiado, lo han afeitado, todo, para que el mundo se convenza de que han derrotado al Che. Y es así que le levanta la cabeza todo para que sea bien fotografiado y todo, porque es como que había cierta incredulidad mundial, ¿no? Tal es así que hace la barbaridad, por ejemplo, que cortan las manos para guardar las huellas digitales mientras llegan dos peritos argentinos que tenían la ficha bractiloscópica, digamos, del Che. Y en vez de tomar la cina, le cortan las manos. ¿Te has metido, Pacho? Vamos a ir cerrando porque nos quedamos sin tiempo. Es increíble charlar contigo. Pero te has metido con momentos importantísimos en nuestra historia. Digo, aquel encuentro entre San Martín y Bolívar, Guayaquil, que a mí me pareció soberbio, hecho en teatro por Lito Cruz, me pareció fantástico. Digo, este momento del Che, esta patria grande, este sueño patria grande que se nos diluye, por ahí reaparece. ¿Qué nos pasa con esto? ¿Es esta persecución que nunca vamos a alcanzar o alguna vez nos llegará? Bueno, hubo un proyecto inicial, ¿no es cierto?, del Foreign Office Británico, de balkanizar las naciones que salían de la dominación hispánica. Tal cual. Fue un proyecto, es decir, así por ejemplo, en territorio de las Provincias Unidas, que éramos nosotros, se rompen cuatro países. Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En su historia, en su idioma y en su fe. Ese era el proyecto. Son los tres valores que había que castigar en el sur, del río Colón. Está bueno, interesante. Cuando uno ve Centroamérica, es acongojante ver todos los paisitos, ¿no?, que se han surgido. O sea, países mucho menos viables, menos autosuficientes, más dominables, básicamente. Efectivamente, el sueño de la patria grande es un sueño permanentemente saboteado, dificultado, de muchas maneras. Yo creo que el triunfo de Chávez, de ayer, es algo, bueno, Chávez ha sido siempre un partidario de juntar, ¿no?, los países americanos, allá de lo que se pueda discutir, de su política. Así que, bueno, por suerte, así como lo de Paraguay ha sido un paso atrás, me parece que lo de Venezuela ha sido un paso adelante. Pacho, un gusto grande tenerte aquí. Mostrarnos a cámara el libro, que ya lo pueden salir a buscar seguramente en todas las librerías. Es un placer ver ese Che tomando mate. Sí, era muy matero y muy tanguero. Además le dicen el Che. Claro. O sea, no le dicen el Tito. Yo estuve en Cuba hace un año atrás y pude visitar la casa del Che Guevara y me llamó muchísimo la atención porque, por supuesto, había fotos, la recreación de la casa y había un stand lleno de mates y abajo le explicaban a la gente qué era un mate, de dónde provenía. Lo mejor que podía hacer un argentino que iba a verlo era llevarle mate. Claro. Además él cantaba tango cuando leía, cuando pensaba, porque decían que era muy desafinado, pero era un tango lo que él cantaba. Siempre estuvo muy ligado. Inclusive la zona que elige al final, en Bolivia, que es una zona mal elegida, uno de los motivos fue que estaba relativamente cerca de la frontera argentina. Claro. Y además él manda la expedición de Macete. O sea, tiene varios momentos en los cuales intenta regresar a su patria. La única manera que él viajaba que era combatiendo. Claro. Un placer. Tenemos que irnos, Pacho. Pero igual nosotros vamos a cerrar el programa, pero nos vamos a quedar acá charlando con Pacho. Mami, nomás te diría lo que realmente es un placer. Ahora viene gimnasia de Almirante Brown, por eso tengo que cerrar un cachito antes. Gracias, muchas gracias, Pacho. Un placer. Un placer. Ahí estamos.